Música Hola amigos, hoy voy a hacer un vídeo de lo que dicen los grandes youtubers y lo que de verdad piensan Comienzo con uno Hola Criaturas del Señor Bienvenidos al nuevo vídeo en el que voy a hacer una canción Y ahora lo que de verdad está pensando Hola Animalitos Tengo una depresión de caballo pero tengo que hacer un vídeo porque tengo un contrato y tengo que hacer que estoy alegre Otro Pero que pasa chavales todo bien todo correcto y yo que me alegra Y ahora lo que de verdad está pensando ¿Qué pasa ratas de alcantarilla? ¿Qué pasa ratas de alcantarilla? Todo bien todo correcto y también que me importa un carajo Aquí estoy copiando los vídeos de de cosas de los de la radio de hace 30 años las bromitas de la radio de llamadas ocultas y tal la copio pero nadie se entera porque la nueva la nueva juventud no se entera un carajo Otro ¿Qué tal? ¿Os acordáis de este vídeo? Es otra genialidad mía que hice sobre el bocadillo que fue un al novo a más eso en vez de un nombre que tengo me deberían llamar Dios porque la genialidad que tengo es increíble oye increíble eso es lo que está pensando Hey ¿Os acordáis de este vídeo? Es un vídeo en el que escribí unas cosas para que os divirtierais y es un tratamiento nuevo inesperado de la realidad que nos rodea Ah tengo otra idea consiste en dar vueltas así como un tonto alrededor de ocho horas es genial 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 Biografías en 30 segundos Hola soy Pedro Sánchez y tengo unas ideas que van a conmover el mundo esto es voy a permitir que sea casi un hombre con una cabra que que el que repita tenga un profesorazo ahí águil para que él pueda sacar la matrícula de honor el que repite curso le pongo un profesor ahí a él solo y también otra gran idea lo que de verdad está pensando paz 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 pásenme un perro si no no hago el vídeo hey cucarachas inmundas cómo va vuestra porquería de vida hijos de 20 padres que pitufar pitufarrás 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 tu favor ¡Gracias! Música Música